Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Es un genio, Emilio, es un genio Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Cuando imagina Que de amor llenas tu piel Y aunque todo esté papel Mientes de ser Mientes de ser Mientes de ser ¡Oh, Dios! ¡Me encantó! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¿Estás tranquilo? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Cómo te llamas? Gabriel ¿Y cuántos años tienes? ¡Quince! ¡Quince! ¿Y por qué te inscribes a La Voz? Fue más por decisión de mi madre De no apoyarme, de darme para adelante Entonces mi madre dijo Lo anoto Y vemos qué pasa Y ya cuando me anotó me dijo Mira que te anoté La Voz Yo no había marcha atrás Y mira, y mira Y mira dónde estás ahora Me ha gustado mucho lo que has hecho La intimidad de tu interpretación Y ese rollo un poco cantautor Yo la verdad es que tengo mucho de eso también Pero muy bien, enhorabuena Y bienvenido a La Voz Vas a estar con la increíble Vale Así que seguro que vas a pasarlo muy bien Muchas gracias ¡Hola Gabriel! ¡Hola! ¡Qué placer tenerte en mi team! Estoy feliz que no se hayan dado vuelta Estoy contentísima Mirá, a mí me llamó mucho la atención El color de tu voz Tenés una colocación en la voz increíble Sobre todo manejando los graves Y la voz chiquita Así, 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 suavecito Esa forma de cantar Que es tan difícil de manejar Porque a veces Los agudos, viste Tenés aire ahí Le mandás la potencia Y sacás toda la voz Pero en los medios En los graves Y en la voz Whisper Como es cuando uno Susurra Susurra Exacto Pero mandaste el susurro Pero con presencia ¿Qué otras cosas cantás? Por lo general Le canto mucha balada Me encierro en eso Pero tipo en mi casa Canto más cosas ¿Sí? ¿Te mirás en el espejo? Cuando cantás Está bueno eso Mirarse en el espejo está bueno Porque el espejo te devuelve Lo bueno y lo malo Lo que tenés que corregir Y lo que haces bien Así que está buenísimo Un punto para tu mamá Que te anotó Bueno mira Te voy a dar este pañuelito Que es el símbolo Del Team Valeria ¿Qué pelo? Ahora me doy cuenta el pelo Sí, sí Claro Qué look Me encantó eso Bueno Choque Bienvenido al Team Valeria Bienvenido a La Voz Kids Muchas gracias Gracias Gaby ¡Vamos!